Bueno, como te comentaba, nosotros a través de Unix pudimos crecer, hacer crecer nuestras herramientas y tuvimos un ciclo muy interesante de 12 años de traccionamiento de la herramienta, cosa que ahora no pasa mucho, hoy las tecnologías duran mucho menos, antes venían de una, ahora vienen de muchas, y fue así como también, a pesar de que en los años 80 habíamos comenzado un ciclo de herramientas en el año 2007, hicimos una inversión muy interesante a través de una nueva herramienta que se llama J-Rapid. De hecho, ustedes de alguna manera siguen el camino de Geneso, lo que buscaban era generar o automatizar el aspecto del desarrollo. Bueno, por eso te quería comentar, J-Rapid es algo muy similar conceptualmente, es decir, es un generador de aplicaciones web, digamos, nosotros creamos un lenguaje AML, que es Application Model and Language, en el cual uno otra vez podía describir sobre un XML el modelo de negocio y J-Rapid lo generaba. Pudimos evolucionar con esa herramienta y con algunas inversiones locales, lo que nos permitió llegar a armar con la misma herramienta un IDE que nos permitía, digamos, generar ese modelo de negocio y aplicarlo y generar la aplicación web. Eso lo pusimos en la nube y lo empezamos a comercializar en modo PASS, Platform as a Service. Después, digamos, en esa plataforma vos tenías la posibilidad de generar tu aplicación y tenías dos alternativas. Una alternativa era, digamos, llevarte el generado, el WAR en este caso porque era Java y correr tu aplicación de vos quieras y pagabas por eso. Y otra alternativa era que hacíamos un deploy automático sobre Amazon y te cobrábamos un servicio para el mantenimiento. Estamos hablando del 2007, 2008. Esto fue 2009. 2009. 2009 ya teníamos eso andando. Así que bueno, nos pusimos a hacer una búsqueda. Dentro de la búsqueda aparecieron el radar GeneXus. ¿Se habían cruzado antes con GeneXus? Sí, sí, sí. De hecho, competíamos. En la Argentina competíamos. De hecho, nuestra charla surgió porque me parecía muy interesante la investigación que habían hecho. Era bastante detallada porque, digamos, pusimos 14 criterios para evaluarlo. Pusimos un puntaje de cada uno, hicimos un ponderado y, bueno, salió muy bien para Doge, GeneXus. Excelente. La historia es rarísima. Es rarísima. Desde competidores a galeados. La otra historia es, en el año 96 empezamos a trabajar en Java y en el concepto de proceso de negocio. Todavía no se llamaba BPM, digamos. Después se llamó BPM. Pero ya empezamos a trabajar en esa época, en ese concepto. Y justamente para acelerar el proceso salimos en búsqueda de inversiones en el exterior. Y creamos una empresa que se llamó Fuego Technologies. Fuego Technologies consiguió 84 millones de dólares para hacer el proceso de negocio. Creó un producto muy bueno. Tal es así que el Gartner lo puso dentro de su cuadrante mágico. Y finalmente, bueno, esa empresa fue adquirida por VEA System. VEA System fue adquirida por Oracle. Y actualmente el BPM que está en la suite de Oracle nació en nuestro laboratorio. Es un orgullo. ¿Qué te parece? Es un orgullo. Contame un poquito ahora, desde que hicieron ese análisis, bastante exhaustivo e interesante. ¿Cómo ha sido el camino desde que arrancaron propiamente a utilizar sus desarrolladores a utilizar Gini? Bueno, lo primero que hicimos es, obviamente, capacitarnos. Le tomamos un curso en company, arrancamos con un grupo de 5 personas. Y a continuación, a pesar de que terminamos el curso, comenzamos a hacer desarrollos internos. Rápidamente hicimos algunos reemplazos de sistemas que teníamos nosotros. Y a los dos meses ya hablamos con los comerciales y les dimos la autorización para que hagan... Ya podrían comercializar desarrollos a medida. Excelente. Y por otro lado, paralelamente, empezamos a trabajar con nuestro producto principal, que es un producto denario, se llama, de recursos humanos, para volver a desarrollarlo porque estaba en cliente-servidor y ahora lo queremos pasar todo a web con GeneXus. Así que, bueno, hoy en la actualidad ya tenemos el 30%. Es un sistema muy grande. Digamos, tiene 1.750 programas. Entonces, 1.100.000 líneas de código las conté. Las conté. Es como para tener una medida, ¿no? 1.100.000 líneas de código. Así que, bueno, estamos en eso que realmente es un proyecto muy grande que nos va a llevar todavía... ¿2018? Y yo creo que, digamos, el 2018 terminaremos con el 60-70% pero con un producto ya entregable. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es la idea? ¿Cuándo van a salir al mercado? Bueno, la idea es, con este 30%, en realidad, como hicimos toda la parte de front-end, de ingreso de datos, la vamos a integrar con el actual Denarius y vamos a tener una versión híbrida, si querés llamarlo. ¿Actualmente todavía no está? No, todavía no. Justamente estamos ahora en pleno empalme para ver si llegamos a fin de año para presentarnos. Clientes importantes, tenemos Peugeot, tenemos el Correo Argentino, tenemos Aguas Argentinas, Telecom, no sé si te lo dije. Sí, son todos clientes grandes, masivos. Porque una de las grandes, una de las características interesantes de Denarius es justamente la velocidad de liquidación. De Denarius, concretamente, son ocho personas, de las cuales dos ya están trabajando con GeneXus. Las otras tres están trabajando en desarrollos a medida y en otros temas. Pero sí, son ocho personas que vamos a ir integrando. De hecho, parte del producto Denarius está hecho en J-Rapid, que es toda la parte de recibos de haberes digitales, que también tienen usuarios muy grandes, Tupperware, inclusive el mismo Telecom, Peugeot. También, digamos, la idea es integrarlo y reemplazarlo por GeneXus y que quede todo integrado, obviamente, en una sola plataforma. Oswaldo, en ese desafío, de alguna manera, de ir migrando o mudando hacia GeneXus, ¿no? Sí. Mucho cliente servidor, nos dimos cuenta que para trabajar con GeneXus es importante igual tener conocimiento de arquitectura. Es decir, la gente que conoce la arquitectura web va mucho más rápido con GeneXus que la gente que no lo conoce. Entonces, le dimos un curso de animación y eso nos ayudó mucho a generar la productividad. Contame un poquito, o a nivel técnico y de producto, ya me contaste que el desafío de 2018 es llegar a ese 60, 70%. Ese producto, sí. Ese producto. Digamos, ¿cuáles son los desafíos? El desafío más grande, de alguna forma, es unificar plataformas. Es decir, nosotros tenemos 150 clientes que tienen distintos desarrollos, por ejemplo, obras sociales con atención al público, retail. Digamos, es un objetivo, digamos, trabajar como para empezar a re-desarrollar todo ello, llevarlo a la web y ponerlo en otro nivel. ¿El modelo de negocio va a cambiar o cómo va a ser el modelo de negocio? Ya que están en web, ¿van a ir a modelos SaaS, por ejemplo, de arrendamiento? Sí, sí, totalmente. Es decir, Denarius ya está previsto. Por eso cambiamos mucho. Es decir, se hizo un poco más lento porque justamente armamos un modelo pensado en SaaS. O sea, para dar servicios en la nube. Ovaldo, contame cómo fueron esos cuatro eventos y un poco la experiencia tuya participando. Y bueno, si tuvieras que invitar a alguien de Argentina que todavía no conoce GeneXus, ¿cómo lo invitarías para que venga? Sí, yo lo que más valoro, digamos, por supuesto que es interesante enterarse de las cosas nuevas, ¿no? Pero una de las cosas que más valoro es el hecho de poder sentarse a escuchar cosas que, bueno, muchas veces, por estar en lo urgente, no se sienta a leer o a escuchar. Por ejemplo, venir y escuchar hablar de inteligencia artificial, que obviamente tendríamos que estar en ese tema. Pero sabemos que el día a día nos cuesta mantenernos informados y tener esa diversidad y poder elegir y poder escuchar, realmente, para mí, tiene un valor agregado muy importante. Excelente, Manuel. Muchas gracias.